Diego Milito el pocho la ves y yo tomando mate con Carlos con Vilar y la tienen que ver suena el teléfono y no lo conoce el número y atiende así tal cual hola ¿es parte de quien? no, el señor no se encuentra que un mentiroso nosotros tirados en el piso riendo no, un periodista no, Carlos estaba delante pasa que no te lo imaginás haciendo esa vocecita aparte lo vimos empezamos a reír y él concentrado ahí en el papel